Amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a hablar de lo que nos encanta, vamos a hablar de películas, específicamente de la película El Hijo, que salió en el año 2019 y es de Netflix. Esta película es argentina, dirigida por Sebastian Schindel, más conocido por Crímenes en la Familia y la Super Multipremiada, el patrón radiografía de un crimen. Ok, esta película también está basada en el cuento de Guillermo Martínez que se llama Una Madre Protectora. ¿Y de qué trata la película? Súper rápido te cuento por si no la has visto para que vayas corriendo a verla y la platiquemos. Trata de un pintor llamado Lorenzo que está en una relación con Sigrid, quien es bióloga. Lorenzo anteriormente había estado casado, incluso tiene dos hijas y no vive con ellas porque por ahí parece ser que tuvo problemas de alcoholismo y las dos hijas junto con su mamá viven en Canadá. De repente sale la buena noticia de que están embarazados y están esperando un bebé Sigrid y él. Todo está padrísimo, todo muy precioso, todo muy hermoso, pero va avanzando el tiempo del embarazo y empiezan a suceder cosas extrañas. Lo peor viene después cuando de repente llega la ex nana, la niñera noruega Gudrun, quien estuvo para Sigrid desde que fue pequeñita en Noruega, de donde es Sigrid. Ahí empiezan a suceder cosas muy extrañas, empieza a suceder esto de un terror psicológico. De repente nos entra la paranoia y empiezan a suceder cosas en donde nosotros empezamos a crear ciertas historias y posibles desenlaces. Acá vamos a preguntarnos si esas situaciones son reales, si son mentiras, si ya estamos en un mundo un poco de locura. Incluso vamos a ver ciertos símbolos que nos van a dar la respuesta, o tal vez no. Dura una hora con 32 minutos y además de las referencias a ciertas especies, también tenemos algunas a Goya, ese pintor tan famoso que todos conocemos, creo. Tiene que verla amigos, porque vamos a pasar a la explicación, si tú ya la viste. Acá vamos a empezar a hacer esas teorías que todos pensamos en un momento. Y si te gustan los spoilers, también eres bienvenido. No te olvides de seguirme en las redes sociales, te las voy a dejar aquí abajo, en Twitch, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Yo te leo con mucho gusto. Amigos, opiniones de la película, quiero escucharlas en este momento. Amigos, esta película me hizo pensar mucho para llegar a desenlaces que eran muy sencillos. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, porque veía muchas referencias, veía muchos símbolos, veía muchos textos, veía muchas pinturas. Y al final la respuesta es un poco curiosa. Ok, vamos a empezar. La diferencia para empezar con el cuento, antes de empezar con la película, es que hay un narrador testigo. ¿Qué quiere decir esto? El testigo es una persona que nada más va caminando y va viendo ciertas cosas y nos va contando. Entonces en el cuento, pues podemos encontrar un poco más de terror, porque no sabemos realmente qué está pasando. Solamente vemos ciertas cosas y lo demás lo empezamos a imaginar, lo demás medio nos los cuenta el narrador. Y de ahí vamos a hacer una historia como podamos. La primera salida que todos decimos, que se dice en la película, es acerca de la locura de Lorenzo. Y tiene un poco de razón al inicio, o le podemos dar un poco el beneficio de la duda, porque nos están diciendo que Lorenzo está excluido de todo. Ni siquiera vio el parto del bebé, luego nació el bebé y solamente lo veía cuatro veces al día. Por lo tanto, sí podemos creer que haya provocado algún problema, pero no precisamente el síndrome que se menciona ahí. ¿Por qué no puede pasar esto? Ok, bueno, si bien en una parte nos hacen dudar acerca de si es el hijo o no, porque solamente nos enseñan la espalda del bebecito, después lo muestran y sí se ven los ojos claros. El cabello se puede oscurecer con el crecimiento, pero los ojos no. Y los ojos son claros, entonces eso queda descartado. Por cierto, hablando de esta figura muy curiosísima, recordemos esta cuestión que se dice de la simetría, incluso dentro de la naturaleza y de todo en el universo. Esto también lo aplica Lorenzo, ¿recuerdan esta pared en donde hay muchos dibujos de los niños y de todo esto del crecimiento? Acá Lorenzo tiene un punto a su favor, porque él empieza a hacer este tipo de retratos en donde vemos a las personas y cómo podrían ser conforme van creciendo. Recordemos que a él ya no le dejan ver a su bebé, pero él sí empieza a dibujar un montón de cosas acerca de cómo sería su ojo, cómo sería su nariz, cómo serían los labios en el crecimiento. Y por supuesto que no coincide, cuando llega a ver al bebé, por eso él dice, este no es mi hijo. Punto a tu favor, Lorenzo, punto a tu favor. Así que esto puede reforzar la idea que estábamos diciendo en donde efectivamente, si fueron dos hijos, uno que le están escondiendo y otro que de repente le enseñan. Otro punto importante a tener en cuenta es que cuando Sigrid planeaba salir con su bebé para visitar a los papás y a la familia, eso iba a estar muy complicado, porque para empezar se necesitan los documentos oficiales del bebé. Ahorita estamos pensando en que hay un bebé. Si pensamos en dos bebés, también necesitaría los documentos de esos dos bebés. Ok amigos, aquí vamos a partir desde el final, creo que eso va a ser lo más sencillo. Esa escena en donde vemos que hay un bebé adentro, o por lo menos lo suponemos porque lo escuchamos, la primera salida y la más sencilla es pensar en que fueron dos bebés los que nacieron en ese momento. Al final de cuentas, Lorenzo no estuvo en el parto, así que bien pudieron haber escondido al otro y nada más enseñarle a uno. Solamente permitían a Lorenzo ver al bebé cuatro veces al día, por lo tanto también daba tiempo de andarlo ahí escondiendo y ocultando. Esto pudo ser a propósito con la finalidad de que el bebecito no se apegara a su papá y pudieran llevárselo sin problemas. Pero aquí tenemos una duda, ¿por qué se iban a llevar a los bebés si no tenían documentos? ¿Cómo le iban a hacer para pasar a los dos bebés? Porque al final de cuentas, acá en esta película los trámites pasan rapidísimo. No se necesita nada al nacer, no hay tanto problema para divorciarse, tampoco para órdenes de restricción y de alejamiento. Acá todo se hace súper rápido, me divorcio, me caso otra vez, tengo cinco hijos, me los llevo. Pero ok, tenemos la teoría de que son dos bebés y que no los vimos. La segunda, la más rebuscada, es que uno, sí hayan sido dos bebés, pero recuerden que al final se escucha a alguien más joven, un bebecito más chico en comparación al que ya tenía como dos años. Por lo tanto, sí fueron dos bebés, pero el otro, recuerden que Sigrid se inyecta algo y tiene muchos libros de embriología, de evolución, de los seres humanos, de los moluscos, porque obviamente eso estaba estudiando, pero hay que ver más allá, amigos, hay que buscarle a esta historia, rebuscarla y darle vuelta. Así que puede ser que sí hayan sido dos bebés, pero el otro estaba en otras condiciones. Tuvo que cuidarlo en su laboratorio hasta que creciera de una forma correcta. Incluso podemos ver esta experimentación como algo artístico, recordemos las referencias a Goya, en donde se dice que el arte no siempre puede ser lo natural o puede ir más bien en contra o ser percibido como algo malo, como un golpe. Así que sí podría ser agresivo y como un golpe y como algo extraño. El hecho de que ella, a pesar de tener este sentido maternal, lo ve desde otro punto un poco más científico y de experimentación. Así que sí, desde el inicio, ustedes ven cómo se inyecta quién sabe qué cosa. Ellos dicen que es cierta sustancia, pero no sabemos, amigos, no sabemos. Y a partir de esto no solamente va a tener a su bebé, sino que va a tener a otro, que es el que vemos al final, y puede que tenga a otros y 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 a otros. Pero sí viene mucho al caso el hecho de ver las cosas desde otro punto, que no es lo natural o lo establecido como bueno o dentro de las reglas. Y la más sencilla es que pues sí hayan sido dos y que se los ocultaron y que le pagaron a los tres doctores que vieron antes que le hayan escondido al otro bebé después del parto, al final que ni estuvo. Que el bebecito, incluso en el nacimiento, que no se escucharon dos bebés, no, pues no se escucharon porque el otro era muy callado. O en ese momento no hablaba, pero pues después sí habló. La realidad es que la historia de repente parece que tiene algunas inconsistencias o tal vez somos nosotros que le buscamos mucho a las historias y que realmente no tenemos que verlas tan, tan, tan extrañas como podrían parecer. Para mí el final un poco más entendible y no precisamente lógico es ese en el que Sigrid sí llegó a experimentar con su embarazo relacionándolo con sus estudios de embriología, de evolución y de todos los libros que tenía ahí todo el tiempo en su laboratorio. Ya le quitaron a su bebé, pero bueno, pues ya, ahí tengo otro. Sí le quitaron a su bebé, pero ella ya estaba preparada y tenía ahí a sus próximos bebecitos hechos a su voluntad después de tantos estudios o incluso que sean parte de sus estudios más que el hecho de querer a un bebecito. Ese es el final que para mí se me hace más lógico o que va más con la historia y con lo que podemos ver a lo largo de ella. La verdad es una película muy entretenida porque uno se pone a pensar en todo lo que puede estar sucediendo realmente a lo que estamos viendo. Incluso cuando le dicen a Lorenzo que tiene este síndrome de Capgras al inicio sí te la crees. Y eso está padrísimo porque entonces empiezas a decir que si sí es cierto o si no es cierto o si todos nos estamos volviendo locos. Está muy buena esta situación de que nos van metiendo y metiendo y metiendo y metiendo información hasta empezar a hacer una historia propia cosa que a muchos no les gustó porque el final es demasiado abierto y tal vez tiene muchos elementos que al final de cuentas no se aprovechan. Pero necesito saber tu opinión tú tienes la última palabra como siempre déjamela en los comentarios si tú la viste de esa forma si tú la encontraste un sentido más matemático cuéntamelo todo te dejo aquí en los comentarios mis redes también por si quieres ponerte en contacto conmigo sígueme en Twitch, en Instagram, en Facebook en todos lados ahí estoy con muchísimo gusto para leerte yo soy Dafne Cuevas y muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!